¿Por qué tú me llamas? ¿Por qué no me beso ojo de amor? No me provoca tu corazón, no lo que tengo es una obsesión ¿Por qué no me beso ojo de amor? No me beso ojo de amor, no me beso ojo de amor No me beso ojo de amor, no me beso ojo de amor ¿Por qué tú me llamas? ¿Por qué no me beso ojo de amor? No me beso ojo de amor, no me beso ojo de amor Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Un aplauso, tremenda voz Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video